30 y cuánto? Bueno, la gente lo rompieron, ¿eh? Con el cuarteto. Fue muy bien, por suerte, estamos muy contentos. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estudiamos por Córdoba y practicamos, fuimos a ver, a bailar y estaba la gente bailando y dijimos, esperemos estar a la altura, a hacer honor al baile tan típico cordobés, así que, bueno, estamos contentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que te vieron los cordobeses? No sé, espero que les haya gustado, que hayamos estado a tono, la verdad que amamos el tema, necesitamos mucho y estaba buenísimo. Como caías 8 de la mañana a dormir y te ponían cuarteto y como que te levantas, te levanta el toque, así que está bueno y, bueno, esperemos que les haya gustado, te acuerdas de todo el país, a mí que nos mira. ¿Cuándo vas a bailar a Córdoba? ¿Bailás cuarteto? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Igual me da como, me siento como, me da muy locudor, es decir, como, bailar malambo frente a la sola, es como, ¿entendés? Respeto. Bueno, pero no seas una bailarina profesional. No te bailar o te agarrar a algún cordobés que me lleve, ¿entendés? Entonces está bueno, que te guían y ellas la tienen clara. Bueno, estás muy sexy, ¿eh? Bueno, ya. Impresionante, te han elogiado mucho, puntaje casi perfecto, salvo Polino. Bueno, sí, pero está bueno, todo lo demás, le gustó mucho, así que, felices. Y Debrito casi le saca que están ahí con Fede Valde, mi pareja. Es que no, quiere sacar eso, pero la verdad que no. ¿No lo van a sacar? ¿Por ahora no lo van a sacar? ¿Cómo? ¿Por ahora no lo van a sacar? No, yo no sé de pareja con él, entonces no me van a sacar algo que no sucede. Entiendo que estaría buenísimo que pase o que muchos quieren que eso suceda. Gracias, Laurita. No, no, no. Un beso al Lagarto. Un beso al Lagarto a todos los filóminos y todo Córdoba. Claro, un beso enorme. Un beso para el show de la mañana. Prova del Lagarto. Lagarto, un beso grande. Fede, hoy te amo, ¿eh? Sí, hoy te amo, ¿eh? Estaba bien, hoy te amo. ¿Cómo la rompieron con el cuarteto, eh? Eh, clase. Claser, la verdad que, bueno, fandó gordo para ustedes, chicos. Claro que sí. Les ha gustado, en el piso, pues, de banda a ver si estuvo bien o no. Es un poco show, viste, hay que hacer trucos, chicos. Yo sé que en el cuarteto tanto truco no hay, pero hay un truquito metido, entonces espero que ayer le gustaba mucho. Al jurado le cantó todos los 10, menos Polino, ¿no? Polino. Bueno, está bien, si viene 10, 10, 10, 10, está bien que alguien pase un poco, porque después si no nos vamos para arriba y es difícil, ¿no? Está bien, me encantan las críticas, está todo bueno. ¿Para qué les pasó a ustedes, no? Que siendo los campeones, este año alguien les diga, che, la verdad que esperaba más de ustedes. No, bien eso, ¿sí? Al principio yo también estaba en un conjunto más complicado al de ahora y se notaba tal vez en mi baile, porque, bueno, estaba muy agrupado. Entonces ellos me lo remarcaban todo y tienen razón, por el tiempo tienen razón, le dije, bueno, puede ser que tal vez estaba yo en un conjunto complicado, me la permiten. La verdad que sí, por momentos, bueno, uno está mejor, peor, yo creo que nunca se noten, pero ahora, bueno, si no, tal vez se nota también en lo artístico. Muy bien, muy bien, bueno, así que la rompiste, con el cuarteto me encantó, ¿cómo es el pasito del cuarteto? Sí, tú, 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 tú. Es el básico, ese yo. ¿Lo hace? Es el básico, todo, ¿no? Mano, cosas. Y después pernés mano y... Pernés mano, sí, siempre, un placer. Gracias, Fede, manda un beso a los... Chicos, aguante la harta, aguante Córdoba, le mando un beso grande, espero este verano, hasta el otro año. Vamos. Haciendo temporada. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Fede esta tarde, lo tengo que hablar para retarlo. Él tiene que cumplir con la casa. Sí, sí, tiene que cumplir. Se equivocó, se equivocó.